A la lipoaleta de los treinta años Sus padres los enviaron a la escuela A la lipoaleta de los treinta años Sus padres los enviaron a la escuela El maestro Lechuga le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera Lechuguita el maestro le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera A la lipoaleta de los treinta años Sus padres los enviaron a la escuela A la lipoaleta de los treinta años Sus padres los enviaron a la escuela El maestro Lechuga le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera Lechuguita el maestro le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera Bueno, dime una cosa, Lalito ¿De qué parte eres tú? De Cotorrera ¿Cómo? Yo te he dicho que soy de Cotorrera ¿Y cuál es tu dirección? Treinta y tres, treinta y cuatro Treinta y tres, treinta y cuatro Treinta y tres, calle Trense Lalito, me han dicho que tú tienes una prima muy bonita Y que le gusta cantar Si ella canta una canción que dice así Negro, cómo te extraño y sufro Óyeme, ¿y dónde vive ella? Ella vive en Chichiriviche En la calle treinta y cinco por la bajadita Profe, tú me preguntes más Adiós, profe ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.